Música Hola hola, aquí de nuevo con otro videito chicos y chicas Y pues bueno en esta ocasión voy a hacerles un diseñito en tono coral Y efecto burbuja creo que le llaman Es una base muy sencilla, aquí la hice traslúcida con acrílico transparente En la parte de la almendra estoy poniendo un tono como coral Y en esta uñita lo estoy difuminando Música Y pues va a ser muy rapidito el video chicas para que no se haga tan largo Bueno esta es otra uñita Igual vamos a hacer una base de acrílico cristal Parejita Pero aquí en esta ocasión en la almendra vamos a hacer un delineado con el mismo tono coral Música Para dividir nuestros colores Música Ponemos el coral en punta donde termina la uñita plástica Y vamos a delinear hacia un lateral Música Bueno aquí yo ya encapsule, me brinque ese pasito chicas Ya encapsule y aquí lo que voy a hacer es limar Aquí con mi drill estoy dando forma Para más rapidito Y aquí cuadramos y ya quitemos los excesos Vamos a seguir con nuestra lima De filo rosa Granos 100-100 Música Y bueno aquí vamos a limar Y ya aquí ya terminamos de limar y pulir Ahora aquí lo que vamos a hacer es Vamos a voltear nuestra uña Y en la parte traslucida vamos a aplicar unas gotitas De gel de construcción en cristalino Y una vez ya que pongamos nuestras gotitas Vamos a meter a curar a nuestra lámpara Yo la meto aproximadamente 2 minutos Una vez que sale limpiamos la inhibición Y miren chicas este es el efecto en tono traslúcido Música Aquí voy a poner unos cristales para adornar nuestro diseñito Música Como ven este cristal es cuadrado Entonces este es muy probable que se atore Entonces yo les recomiendo que le pongan algo alrededor Sea cristales, cadena O otra decoración que tengan Para que proteja las esquinas y no se bote tan fácil Música Bueno aquí yo estoy poniendo cadena De balín Música Déjenme decirles que Que yo compre esta cadena Pero no me gusta al 100% Porque una vez que le cae resina Se hace como durita Y no se puede doblar Yo prefiero trabajar con los balines sueltos Para acomodarlos con acrílico Me hace mucho más práctico Y manejable Y bueno Aquí vamos a cortar nuestra cadenita Música Música Nos aseguramos que quede bien pegada Aquí en un lateral Donde hicimos nuestro delineado Vamos a pegar unos cristalitos Música Música Esta es la otra uñita Aquí en esta yo opté Por pegar mi cristal Con acrílico transparente Música Y bueno aquí ya terminamos nuestro diseño Aquí yo le puse Finish gel Si se fijan este es en tono cristal la punta Pero a mi como que no se me hizo tan padre Y decidí hacer una Con Gel Del que es efecto espejo Que tengo esta marca Que es de MC Y decidí Ponerle abajo Para ver que efecto me daba Música Solo una uñita Y al final decidí que me gustó Y le puse a las dos Igual se le puede poner gota de arte Me imagino que también quedaría muy padre Música Música Miren aquí están transparente Y con Plata Música Y aquí protegemos también con el brillo Para que no se vaya a levantar Música Y bueno chicas miren aquí ya están los dos Que es con plata Música Si se fijan el El que está en el número 8 No me gustó tanto Porque se ve como sucio De aquí De esta parte De aquí Entonces Me gustó más el izquierdo Que se vea definido Y yo creo que se irá a ver mejor así O si en caso que lo hagan difuminado Ponerle algún glitter En las uniones Para que no se vea como sucio Y bueno chicas Eso es todo Si les gustó regalenme un like Suscríbanse a mi canal Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!